Oh que guapo se ve Esta loquisimo Como que 3 Bienvenidos nuevamente a Minecraft Plus El dia de hoy vamos a reaccionar a los momentos Mas suertudos de Minecraft sera que encontremos 20 menas de diamantes sera que la gente se salve con una manzana de notch lanzando un wettdrop y despues lanzando un tridentazo explotando un creeper eletrico y con esa explosión te salvas ese tipo de cosas los vamos a ver ya mismo A ver Ah pues mira 15 diamantes yo lo dije streamer encontrando manzana dorada bueno no manzana dorada no manzana de encantada se rompe la litra en medio del aire ok roto y hace wettdrop ah no llego a la nieve moveriza que dices hay algo interesante ahí en ese cofre vamos a ver que encuentra ok ok mucha suerte esa te puedes hacer el portalito pero bueno en dos segundos eso si es suerte encontro el tesoro a la primera a un solo bloque rompio un bloque y ya estaba increíble ok una calavera dos calaveras y tres calaveras pero que es esto tres calaveras nunca me ha pasado en mi vida lo maximo creo que me ha pasado en plan una calavera y la siguiente también y hasta ahí amigo ojo que encuentra fortaleza fortaleza una bastión esta mejor una fortaleza ok un poquito de resto ni va a encontrar diamantito verdad ah ok oro ok 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 lápiz ok ok lápiz azul y ha dado una esmeralda de deepslate recordemos que es el mineral más complicado de conseguir la esmeralda deepslate para que se consiga esto bueno 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 y encuentra dos ancient debris a ver dos tres no me digas que va a haber cuatro eh ah bueno tres de ancient debris en una sola cama brutal aunque en minecraft manía hemos documentado cosas mejores a la gente le ha tocado menos de cuatro o cinco una verdadera locura para que te pases a ver ahí el minecraft manía a ver a ver uno dos tres cuatro no puede ser posible no veinticinco de obsidiana con eso te haces una base de obsidiana ok encuentra manzana encantada pero no sabe que es raro una queoda y segunda queoda al lado pero amigo en minecraft manía hemos visto cosas mejores mucho mejores encuentra un spanner super rápido a ver a ver a ver a ver rompe un bloque y ya está no oh eso es muy delicioso la sensación de encontrar una estructura tan rápido brutal 12 diamantes en una vena 12 diamantes en una vena venga 4 5 6 7 8 9 10 11 12 brutal brutal eso es una barbaridad nunca me ha pasado en mi vida ojito con el vero a ver vamos a ver las habilidades dos golpes ahí se salva y llega a dar un punto muy buena jugada a ver que encuentra este brother bueno 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 este brother se sacó la lotería como se salvó ahí ganó un segundo antes de que terminara la partida ok está ahí si literal se quedó a un segundo si vieron a la derecha se quedó a un segundo un tradeo super suertudo quiere mending fortuna 3 ok fortuna 3 easy peasy amigo que dices spawneó los saqueadores cuando no estaba en el juego y no lo mataron what ay 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 que ansiedad oh my god que bueno que pausó esto en minecraft bedrock tú pausas y te vas a la lava eh jugadores de bedrock ustedes estarían ahora mismo muertísimos calcinados por la lava atentos manzana encantada en un spawner not bad oh lena ok other side en un spawner es dificilísimo other side lo más fácil de conseguirlo es en a stronghold y que le haya tocado en un spawner este bro es dios necesita un diamante toma diamantes toma como cuando los admins te ayudan no en plan barra give diamond al jugador se quedó flipando el amigo está flipando ahora mismo atento un spawner dos spawners no me digas que hay tres ah bueno hay dos hay dos manzana encantada en esos dos spawners brutal dime quien le da el tridente vamos se ve que le tocó como a la primera no uy está en modo hardcore se queda en medio corazón se queda en medio corazón y buh comió y justo regeneró la comida con con o sea regeneró el corazón con la comida madre mía está a punto de morir por el vacío y se salvó madre mía y momento justo cuando encuentra una mansión de saqueadores dos picksteps en una sola bastión a ver un pickster ahí nice otro pickstep brutal se matraqueó a la persona invisible a ver que habrá aquí abajo un diamantito buah que delicioso muy satisfactorio hacer un speedrun y que te toque eso uuuuh justo comió la manzana y si no se moría bueno 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 cuántas manzanas encantadas había en tres en una ruina en una en un portal en ruina que a ver esto es normal en una ciudad antigua pero no en una ruina spawnear en un biomasito de mushroom les ha pasado eso chat a mi me ha pasado a mi me ha pasado que pum crea un mundo y toca biomas de vacasetas pero es muy raro me habrá pasado dos veces o algo así ok oh que guapo tres ciudades y dos barcos que guapo se ve tres biomas de de vacasetas oh que guapo se ve está loquísimo como que tres se encontró una stronghold sin buscarla sin buscar una stronghold buah oh satisfactorio espérate entras a la endgate y llegas a un bar no te lo puedo creer no te lo puedo esto si nunca lo he visto eh dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece quince diecio guapo cuantos eran que no me dejaron ver como veinticinco veinticinco madre mía madre mía ok bueno aquí termina el video o veintitrés veintitrés o veinticinco bueno sea lo que sea brutal brutal gran video les dejo el link de la descripción y espero que se hayan entretenido viendo los momentos más suertudos del minecraft el día de hoy suscríbete y deja tu like hasta luego amigo chau 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 chau